¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal. Su amiga Marta Teresa, como siempre, dándole la bienvenida. El día de hoy vamos a hacer un polito, un mini polo con cuello bebé. Muy bien, los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Tenemos el molde, es un mini molde de un perrito muy pequeño. Tenemos las telas, tres colores de tela. Son de la misma calidad, pero con diferente color, las cuales las vamos a combinar. Nuestro hilo, un lápiz o tiza, nuestros alfileres y nuestra tijerita para cortar nuestra telita. Bien amigos, quiero explicarles cómo se darán cuenta aquí. Aquí tenemos nuestro molde con las medidas de un chihuahua pequeñísimo. Y, como repito, como se darán cuenta, he cortado en esta parte, he separado el molde, porque quiero que mi polo no tenga costura en la parte del pecho. Amigos, también les quiero mencionar cómo corté el cuellito, como lo ven aquí. Este es el molde de la espaldita y lo dibujé de esta manera. Así nada más. Cómo lo están viendo. Ahí está, está cortada ya la tela. Y, como ven, el pecho también lo he cortado en tela doblada. Muy bien, he cortado el ribete para ponerlo acá debajo. Otro ribete para el cuello y dos ribetitos para la parte de la manga. Muy bien, como ven aquí tengo el cuellito. He cortado dos, lo cual le voy a coser por aquí, por donde están los alfileres. Por esta orillita, igual a esta otra. También tengo aquí un pedacito para hacer un mini lacito para ponerle de decoración. Bien amigos, vamos a continuar ahora. Vamos a coser. Bien amigos, les voy a mostrar cómo están viendo aquí. Yo he cosido el cuellito. Le he dado una doble costura. Y luego lo he pegado así de esta manera. Después he pegado los hombritos. Tanto de la parte del pecho y de la espalda. Al costado y le pegué el ribete de la manguita. Así como ven, he cosido al costado. Así como están viendo acá. Luego hago esto. Lo meto así al hoyito. Y luego le paso alfileres y una costura. Así hice esto. Y queda de esta manera como le están viendo. De igual manera vamos a hacer para el otro lado. Después de coser así, vamos a pegar este ribete. Luego vamos a pegar el ribete del cuello y el ribete de la parte de abajo. De un pedacito de tela, también le hice este lacito chiquito para ponerle como decoración. Bien amigos, como se darán cuenta, he pegado las manguitas. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es pegar el cuellito y luego el ribete de la parte de abajo. Muy bien, tengo ahí. Agarro el cuellito. Ya saben que se debe hacer así. Y ahí le voy a poner los alfileres para luego pasarle costura. Ahí está. Continuamos. Teniendo cuidado de agarrar con toda la parte del cuello bebé. Muy bien, ya está con alfileres. De igual manera vamos a hacer acá en esta parte de abajo. Vamos a medir a la mitad, así como lo están viendo. Y hago un pequeño piquetito para darme cuenta donde voy a poner. La costura del ribete. Ahí. Y de igual manera voy a pasarle los alfileres para luego pasarle costura. Bien, hoy quiero mandar saludos a Patricia Bravo, a nuestra amiga Marina Prado, a Brenda Ophelia del Valle, a Cecilia Marisol López, a Solange Barbosa, a Ángel Martínez, a Claudia Conca, Gladys Quirós. Un abrazo grande y muchas bendiciones para todos. Bien, amigos, así queda nuestro polito. Ahí está su ribete de la parte de abajo, el lacito que le hicimos, está pegando el ribete de las manguitas, el cuellito, ahí está el cuello bebé. Espero les haya gustado, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones para todos. Chao. Chau. Chau. ¡Gracias!